Hola, si estás viendo este mensaje es que necesitas escucharlo de parte del Arcángel Michael. Vamos a ver qué tiene el que decirte y también cuáles son las soluciones que vienen para tus problemas. El Arcángel dice que viene una situación donde va a haber más abundancia, donde va a haber pan en tu mesa. Va a haber una situación familiar que va a resolverse. También vienen cambios para mejor, las cosas van a empezar a mejorar. También hubo una situación en el mes de enero pasado que te hizo confundir de alguna forma. Algunos de ustedes están batallando algún tipo de depresión o tristeza y vienen oportunidades que se van a abrir hacia ti. El Arcángel dice que el periodo de prosperidad y abundancia viene después de algún tipo de tristeza que tuviste, donde tu corazón estuvo roto y también donde hubo una situación de amor que no sucedió. Algunos de ustedes tuvieron problemas con un hijo. Viene una decisión que te va a hacer muy, muy feliz. También va a haber una situación de una familia que se va a mejorar, donde había mucha tristeza y había una situación de encierre. También algún tipo de desenlace en cuanto a un caso de un amante o alguna traición que concebiste. Él dice que todo va a cambiar para mejor en una situación financiera. Viene una comunicación después de una larga espera y te van a dar la notificación o de un préstamo de algo sólido que viene hacia ti. En el mes de enero pasado hubo una situación que probablemente se estancó con tu madre o una situación con tu hijo si los tienes. También esta situación te causó un poco de tristeza. Donde hubo una depresión puede ser haber un tipo de pérdida familiar o algo que tiene que ver con la justicia o un encarcelamiento o acusación de algo falso. El Arcángel dice que eso se va a solucionar para el que esté en esta situación. En la situación de las puertas que van a abrirse para ti es la resistencia que ha habido a que te mudes o a que hayan cambios. La larga espera que ha habido va a terminarse. El sol va a comenzar a salir para ti y vienen muchas cosas que se van a aclarar en tu vida. Alguno de ustedes está pidiéndole al Arcángel que lo saque de un estancamiento financiero y él dice que te va a ayudar. También hay una persona que está pidiéndole fertilidad porque no puede tener hijos o ha tenido problemas en ese aspecto. El Arcángel dice que viene hacia ti, que no te preocupes, también que encuentres paz. Para otros de ustedes, ustedes tienen que empezar a valorarse interna y externamente para que otros lo valoren a ustedes. Ustedes tienen que amarse para recibir amor. También hay cosas que te preocupan que tú tienes que admitirte a ti mismo y empezar a cambiar. Porque vienen situaciones de mucha prosperidad y tienes que saber cómo manejarte. También aléjate de personas chismosas y malas amistades. Tú estás protegido y necesitas tener confianza en ti mismo. El Arcángel quiere que tú sepas que tu intuición está alta y que es muy importante que le prestes atención a tus sueños. Tus sueños te van a revelar muchas cosas que el Arcángel está tratando de decirte o de aclararte. También van a empezar a abrirse puertas. Aprovecha las oportunidades y no le tengas miedo al cambio, que todo viene positivo para ti.